El triste final de Rogelio Guerra, el eterno galán del cine mexicano que murió en el olvido. Rogelio Guerra es considerado uno galán memorable de la gran pantalla en México, sin embargo, terminó sus días en el olvido. Hola y una muy cálida bienvenida a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Dentro del cine mexicano existieron diversos actores y actrices que inmortalizaron sus rostros en la gran pantalla, y uno de ellos fue Rogelio Guerra quien destacó como un histrión multifacético que además robó el corazones de miles de sus fans debido a su simpatía y talento. Gildegardo Francisco Guerra Martínez, mejor conocido como Rogelio Guerra, brilló en el cine a partir de la década de los 60, en la parte final del Cine de Oro, además de interpretar personajes frente a las cámaras, también fue una reconocida voz del doblaje. Los inicios de Rogelio Guerra en la actuación. Rogelio Guerra nació el 8 de octubre de 1936, en Aguascalientes, México, y desde temprana edad demostró interés en el mundo de la actuación, sin embargo, en sus inicios se dedicó al modelaje, sin embargo, un buen día un par de productores lo descubrieron y lo invitaron a probarse como actor. Fue a partir de ese momento que el joven Rogelio inició su trayectoria, y tuvo su primera oportunidad en cintas que fueron conocidas con el apodo de, Enchilada Western, se trataba de producciones con estética y temática del cine del oeste norteamericano, pero con actores mexicanos y habladas en español. Su trayectoria en el cine y la televisión. A partir de aquella incursión, el actor comenzó a tomar fama a nivel nacional e incluso internacional, por lo que lo llamaban para trabajar en nuevas producciones, por lo que apareció en películas como, El solitario, Tierra de violencia, Vuelve el texano, Rancho solo, entre otras. Respecto a su trabajo en televisión el destacado actor se convirtió en un galán de telenovelas, y alcanzó enorme popularidad entre la población mexicana debido a su trabajo en melodramas como, Los ricos también lloran, Vanessa, Vivir un poco, Ángeles blancos, nada personal. Mañana es para siempre. Por mencionar algunas. El triste final de Rogelio Guerra. A lo largo de su extensa trayectoria participó en más de un centenar de películas y producciones televisivas, además de que también protagonizó varias obras de teatro, sin embargo, el galán y destacado actor tuvo un trágico final. Esto debido a que Guerra fue diagnosticado con Alzheimer, por lo que se dice que murió en el olvido ya que esta enfermedad provoca que las personas pierdan la memoria. En el año 2015 Guerra sufrió un derrame cerebral que le dejó en un delicado estado de salud, pero le permitió vivir tres años más, hasta que en 2018 tuvo que ser hospitalizado y tras una cirugía se sabe que el famoso murió a causa de un paro respiratorio. ¿Estás de acuerdo con la información que damos o no? Déjame saber lo que piensas en los comentarios y discutámoslo juntos. Gracias por mirar y buenas noches.